¡Hola! Aquí pues vamos a hacer un slim. Los materiales que necesitas son pintura para niños, brillo, baking soda y pega. Vamos a echar la pega primero. Puede ser la cantidad más o menos mirando a ojo, así. Entonces vamos a echar el brillo, el brillo, a ojito también y vamos a hacer los rositas. ¡Uh! Echamos la pintura a ojo también y vamos moviendo. Cuando tú veas que los colores se ven así, mira qué lindo, vas echando el baking soda. Bastante baking soda para que se vaya despegando del plato. ¡Vamos! Y ya va enviando. Tienen que echar un poquito más de baking soda. Extraño mucho hacer esto con mis niños, pero ya que pues no lo puedo hacer con ellos por lo que estamos pasando, pues lo hice en mi casa, porque esto también sirve para liberar el estrés. Entonces aquí tienes tú, tu slim. Mirá, como si fuera plasticina. Y ahora pues, a sacarnos el estrés. Bueno, espero que les haya gustado este videíto. Si quieren saber más, pues me dejan los comentarios. Y me gustaría seguir haciendo videítos así como estos. Y aquí ya tengo uno. Que lo hice anteriormente también. ¡Nos vemos! ¡Bye!